Hola, soy Damián de Lorenzi, cocinero. Hoy en Cuchinare te preparo disco de pollo con papas crocantes. ¿Cómo arranco? Calentando el disco. Le pongo aceite, cebolla, puerro, pimiento verde, pimiento amarillo, pimiento rojo, berenjena. Revolver y lo voy a cocinar para que quede bien rehogado todos estos vegetales. Condimento con sal fina y pimienta negra. Retiro los vegetales. Un pollo trozado. Muslo, pata, ala, pechuga, todo trozado. Un poco de aceite para darle humedad. Ponerle un poco de sal, pimienta blanca, pimentón, curry. Te recomiendo que esta preparación la tapes y la lleves a la heladera. 30 minutos. Aceite al disco. Pollo, con el disco bien caliente vas a sellarlo. Fuerte, dale. Voy dando vuelta al pollo. Bien sellado, bien dorado, bien condimentado, rico, sabroso. Agregale ajo. Mirá que está fuerte el fuego. Yo le agrego ajo, tres lientes de ajo picado. Tenete a mano vino blanco o cerveza. Yo elegí un vermú. Una copa de vermú. Va a ser el líquido que utilizo para esta preparación. Voy a mezclar y dejo evaporar el exceso de alcohol. Evaporé el exceso de alcohol. Junto, verduras con pollo. Y esta es la propuesta. Yo lo que hago ahora es agregarle un poco de caldo, apenitas, para que termine de cocinar el pollo. Y le agrego acidez con ralladura de limón. Bajo el fuego. Las papas las servís hasta que estén tiernas. Una vez que están tiernas, retirás, dejas enfriar y cortás las papas con piel. Vas a llevar las papas a un aceite bien caliente para dejarlas crocantes. Calculale cuando agregas el pollo con los vegetales unos 15 minutos de cocción. Agrego dientes de ajo machacados al aceite con las papas. Listo el pollo, listas las papas. Escurrí bien las papas y llévalo al disco. Acá tengo sal entrecina, perejil fresco picado. Esto fue el disco de pollo con papas crocantes acá en Cuchinare para vos. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!